Hola, mi nombre es Marcelo Sota, soy técnico químico y trabajo en el laboratorio del Instituto Nacional de Epidemiología, Dr. Juan Héctor Jara de la Ciudad de Mar del Plata. También soy integrante del Servicio de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Zoonosis de esta institución. Ante todo, quiero agradecer la convocatoria a participar que me ha hecho la coordinación de la Red Nacional de Protección de Alimentos para participar en esta cuarta edición del webinario Súmate a la Capacitación, con la campaña Súmate, la prevención está en tus manos. A este fin, quiero presentar un trabajo publicado en una revista científica, realizado en nuestro instituto y en coordinación con otras instituciones. El trabajo se denomina Portación de Charichia coli, productora de toxina Giga en contactos convivientes de casos de síndrome herémico-monítico. Antes de comenzar con la presentación del trabajo, me gustaría presentarles un poco las actividades de mi institución. El Instituto Nacional de Epidemiología pertenece a la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Carlos Malbrán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El INE fue fundado en 1893 como un asilo y sanatorio para tratar a enfermos tuberculosos extrapulmonares. Recién en 1971 se transformó en el Instituto Nacional de Epidemiología. Formado por un equipo de profesionales y técnicos, junto con la parte administrativa, tiene la misión y la función de desarrollar investigación, vigilancia y enseñanza especializada en temas epidemiológicos. Justamente su responsabilidad primaria es realizar estudios e investigaciones sobre el proceso de salud-enfermedad en la población y en base a los resultados obtenidos, promover la salud a través de la capacitación del recurso humano. Por eso decimos que, fundamentalmente, nuestra función es la investigación y docencia. Dentro de los ejes de la vigilancia y la investigación de determinadas enfermedades, se encuentran aquellas que son de carácter transmisibles y aquellas de carácter no transmisibles o crónicas. Es por ello que quiero remarcar el concepto de lo que es la epidemiología. La epidemiología en sí es el estudio de la distribución de las enfermedades y las determinantes que afectan a este proceso de salud-enfermedad con el fin de controlar la enfermedad, realizar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad y aportar a la racional planificación de los recursos en salud. Por eso decimos que la epidemiología es una herramienta fundamental de la salud pública. Con respecto a la patología que nos incumbe en este ciclo, que es el síndrome de lémico-homolítico, como enfermedad disparadora de lo que es la vigilancia y las investigaciones que realizamos en nuestro instituto, recordemos que el síndrome de lémico-homolítico, como concepto de la enfermedad, es una entidad clínica caracterizada por un síndrome con signos y síntomas que fundamentalmente se caracteriza por una anemia hemolítica, es decir, un bajo recuento de glóbulos rojos, trombocitopenia grave, que es un bajo recuento de plaquetas circulantes en torrente sanguíneo, y la insuficiencia renal aguda, lo que esta combinación de factores puede acarrear para la persona un desorden multisistémico, afectando otros parenquimas y órganos, como el páncreas, sistema nervioso central o el miocardio. Para reafirmar la importancia por la gravedad, magnitud y trascendencia de esta enfermedad en nuestra población, se presentan los siguientes datos. El SUB es una enfermedad de distribución mundial. En Argentina, los datos epidemiológicos indican que es la primera causa de infección renal aguda en pediatría. Es una enfermedad de carácter endémico, es decir, con una presencia habitual en la población. Es de notificación obligatoria. A partir de la resolución ministerial del año 2000, todos los efectores de salud están obligados a su notificación. Argentina presenta la mayor tasa de incidencia en el mundo, con aproximadamente 10 casos cada 100.000 niños menores de 5 años, presentándose unos 300 a 400 casos nuevos por año. Con respecto a la distribución por sexo, es bastante similar, teniendo un leve predominio el sexo femenino. El SUB es la segunda causa de infección renal crónica, con los riesgos que conlleva hacia trasplante renal. Según los datos de la Dirección Nacional de Epidemiología, a partir de su boletín integrado, en el gráfico abajo a la izquierda, se puede observar la notificación de número de casos y tasa por cada 100.000 habitantes para los años 2010 al 2016. En el gráfico de la derecha, se observa la distribución por edad, o por grupo de edad, de los casos notificados de SUB. Observándose que el grupo de edad de 2 a 4 años es el que mayor prevalencia tiene. Bueno, habiendo hecha esta pequeña introducción a la epidemiología del síndrome erémico-molítico, vamos a comentar el trabajo en concreto. El trabajo se llama Aportación de Echelichacoli, productora de toxinas Giga, STEC, en contactos convivientes de casos de síndrome erémico-molítico. En forma esquemática está presentado acá el estudio, en el cual, a partir de un caso de Yus, se estudian a sus respectivos contactos convivientes. Las muestras estudiadas fueron materia fecal o hisopado rectal y suero. Y las determinaciones que se utilizaron para detectar la presencia de STEC fue el aislamiento de la bacteria, la detección de toxina Giga libre en materia fecal y la detección de anticuerpos antitoxina Giga. Como ya hemos dicho, en Argentina el Yus es un enfermedad de carácter endémico, presentándose a 10 casos cada 100.000 niños menores de 5 años y 300 a 400 casos anuales. Se ha reconocido a STEC, o sea, a Echelichacoli, productora de toxinas Giga, como el agente causal de la forma post-entérica de Yus. Cabe declarar que en el caso de la patología, o sea, de la enfermedad del síndrome lémico-hemolítico, tiene dos formas de presentación. Una forma típica, que se llama post-entérica o post-diarreica, y que es de origen infeccioso, y una forma atípica, de origen idiopático. En la forma típica o post-entérica, el Yus está asociado a StEC, Echelichacoli, productora de toxinas Giga, como agente causal fundamental. Dentro de las STEC, el grupo de Echelichacoli, o 157H7, es el serotipo de prevalencia, o sea, es el prototipo. El ganado bovino es el principal reservorio de STEC, con algunos otros animales que también pueden ser descriptos como reservorios. Se transmite fundamentalmente esta bacteria por consumo de alimentos y agua contaminadas con materia fecal de animales portadores, o por contaminación cruzada en la elaboración de alimentos. También, otra vía que está documentada es de persona a persona a través de la vía fecal oral. Individuos en recuperación post-diarreica pueden constituir un riesgo de transmisión por excreción de STEC intermitente y prolongada. Es por ello fundamental el estudio de los contactos, ya sean sintomáticos o asintomáticos, que sean convivientes con el caso de Yus, para vigilar su circulación y diseminación en la comunidad. Y también, para poder correlacionar y o establecer el diagnóstico teológico en los casos de Yus, en los cuales todos los criterios diagnósticos hayan resultado negativos. Es por ello que los objetivos que nos planteamos en este trabajo fue demostrar la infección por STEC y establecer la condición de portador de este agente patógeno en contactos convivientes de casos de Yus, internados en el Hospital Internacional Especializado Materno e Infantil de la ciudad de Mar del Plata, y en otros centros de salud, tanto públicos como privados, de la ciudad y de localidades cercanas. Para este trabajo, durante el periodo comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 2011, y como parte de la Vigilancia Epidemiológica de los casos de SU, se estudiaron 238 muestras de materia fecal y 30 muestras de suero, correspondientes a 257 contactos convivientes de pacientes internados en el Hospital Internacional Especializado Materno e Infantil, IEMI, de la ciudad de Mar del Plata, y en otros centros de salud, tanto públicos como privados, de la ciudad y de localidades cercanas. Estos 257 contactos correspondieron a 75 casos de Yus, lo que arroja un promedio de 3,4 contactos estudiados por cada caso de Yus estudiado. Las edades de los contactos estaban comprendidas entre los 6 meses y los 82 años, con una mediana de 27 años. El 52% fue del sexo femenino para los contactos. Los criterios diagnósticos que se utilizaron para la infección por STEC fueron el aislamiento y caracterización de la bacteria o del patógeno, la detección de la toxina Giga libre en materia fecal, y la detección de anticuerpos antitoxina Giga en suero. Para la condición de portador, solamente se utilizó el primer criterio diagnóstico, es decir, el aislamiento y la caracterización del patógeno en estudio. Se correlacionaron los datos de los aislamientos STEC positivos de los contactos con los datos del caso de su correspondiente. A los contactos STEC positivos, se les realizó además el estudio de persistencia de excreción del patógeno. En la siguiente imagen, a la izquierda, se muestra el procesamiento de la muestra de materia fecal o hisopado rectal obtenido a los contactos convivientes. Las muestras fueron sembradas en medios selectivos y diferenciales, y las colonias obtenidas, se les realizó identificación bioquímica, cero agrupamiento, y posteriormente se les aplicó una técnica de biología molecular, denominada PCR o reacción de polimerasa en cadena, para la detección de los genes que codifican para la producción de las toxinas Giga 1 y toxina Giga 2, y el operón RFB O157, característico de Scherichia coli STEC O157. A la derecha, vemos el algoritmo que se utiliza para el diagnóstico, desde el procesamiento de la materia fecal hasta la obtención de la colonia. Posteriormente, las colonias obtenidas en las muestras procesadas, juntamente con los sueros y el resto de la materia fecal, fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia, que funciona en el Servicio de Fisiopatogenia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS, para la detección de toxina Giga libre en materia fecal, la detección de anticuerpos antitoxina Giga, y para la subtipificación molecular de los aislamientos STEC. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en este estudio. De los casos de SUB que se les realizó el relevamiento epidemiológico, en 12 de 75, es decir, en el 16%, se detectaron portadores asintomáticos de STEC en el grupo familiar. En el 10% del total de los contactos con vivientes asintomáticos, se detectó evidencia de infección por STEC. Solo en un contacto asintomático se demostró excreción prolongada de STEC O-157, con 20 días de duración a partir del primer procultivo. En la siguiente diapositiva, en el gráfico 1, se presenta la evidencia de STEC en el total de los contactos estudiados. Se detectó STEC en el 10,1%. En el gráfico 2, se muestra el aislamiento de STEC a partir de las 238 muestras de materia fecal estudiadas, donde se obtuvo la presencia de STEC en aproximadamente el 5%, tanto de STEC correspondiente a productor de toxina Giga 1, como a productor de toxina Giga 2, con sus respectivos serotipos. En el gráfico 3, se presenta la detección de toxina Giga libre en materia fecal. De 206 muestras de materia fecal estudiadas para la detección de toxina Giga libre en los contactos convivientes, se detectó en un 4% la presencia de Giga toxina 2 en materia fecal, mientras que en el 1% resultó inespecífico la técnica para determinar la presencia de toxina Giga libre. En el gráfico 4, se presenta la detección de anticuerpos antitoxina Giga. Solamente fueron 30 las muestras de SUER estudiadas entre los contactos convivientes, pero asimismo se detectó en un 26% la presencia de toxina Giga, ya sea la toxina Giga 2 que resultó prioritaria con el 23%, como la presencia de toxina Giga 1 y 2 simultáneamente en el 3%. El siguiente gráfico muestra los serotipos de las 13 cepas de STEC aisladas en los contactos de síndrome olénico-molítico, donde el 46% correspondió a cepas STEC o 157H7, y el 15% a cepas STEC o 145 no móvil. Estos datos son coincidentes con los datos reportados a nivel nacional por el Servicio Fisiopatogenia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS. En esta tabla se observa la correlación entre aislamientos STEC de los contactos y sus respectivos casos de SU asociados. En las filas que están coloreadas, ya sea de amarillo o de rosa, se observa el aislamiento tanto en el caso de SU como en su respectivo contacto. En algunos casos, como en el caso 1, en el caso 3 y en el caso 4, coinciden los aislamientos del serotipo, en el caso del síndrome olénico-molítico, con su respectivo contacto, mientras que en el caso 2, que está coloreado de rosa, son diferentes serotipos el STEC aislado del caso de SU frente a la cepa STEC aislada en el contacto. En los restantes casos, no se obtuvo presencia o no se detectó la presencia de la escherichia colipi, doctora de toxina Giga, en los casos de SU, pero sí se detectaron cepas STEC en sus respectivos contactos. En la siguiente diapositiva, se muestran los resultados obtenidos por la subtipificación molecular realizada en el Laboratorio Nacional de Referencia para CEPAS STEC. Se aplicó una técnica de biología molecular denominada electroforesis en gel de campos pulsados, o PULS-FIL, para obtener un patrón de bandas específico de los contactos en los cuales se les aisló la bacteria. Por esta técnica, se obtuvieron patrones idénticos entre los casos de SU y sus respectivos contactos. En la imagen, se encuentran recuadrados en color aquellos casos de SU en los cuales se obtuvo el mismo perfil clonal con sus respectivos contactos. Como principales conclusiones de este estudio, tenemos que La detección de portadores asintomáticos de STEC resulta en 6% y esto evidencia que era en el grupo familiar y o institucional, afectando en forma asintomática tanto a niños como adultos, sin diferencias por sexo. Y que el estudio de los contactos familiares y o institucionales, como potencial fuente de diseminación de STEC, es importante para adoptar las medidas necesarias de manera de disminuir la transmisión y la aparición de nuevos casos. Por electroforesis en gel de campos pulsados, se comprobó que en 3 casos de SU, las cepas STEC presentaban los mismos patrones clonales que sus contactos familiares, lo que estaría indicando que se trataba de brotes familiares difusos. La denominación de brote familiar se ve a que una única cepa se estaría diseminando en dicho grupo, y difuso, ya que al tratarse de infecciones asintomáticas, es difícil la visualización de los portadores, impidiendo la identificación del brote. En un caso de SU, se observó que el serotipo de STEC no fue coincidente con el serotipo detectado en su contacto asintomático, lo que indica que distintas cepas STEC estarían circulando en el ámbito familiar. En aquellos casos de SU, en los cuales los criterios diagnósticos fueron negativos, pero en sus contactos se aisló STEC, se podría hipotetizar que el agente teológico causante del SU en el caso coincidiría con el aislamiento del contacto. En dos portadores STEC o 157, manifestaron relación con la manipulación o elaboración de carnes o derivados como factor de riesgo para la infección por STEC. Uno se dedicaba a la manufactura de pollos frescos, a través de la preparación de milanesas de pollo, y el otro trabajó en una carnesería cuatro meses antes de la presentación del caso de SU respectivo. Resulta fundamental que los contactos que conviven con un caso reciente de SU o de infección por STEC extremen las medidas de higiene personal y en la preparación de alimentos, para prevenir la aparición de casos secundarios sobre todo en aquellos integrantes de la familia que se encuentran en el grupo de edad de riesgo. Dado los riesgos que presenta este peligroso microorganismo para la salud de la población, y que aún no existe inmunización o tratamiento que impida el desarrollo de la patogénesis del SU, se considera muy importante continuar alertando en forma sostenida a la comunidad a través de actividades de educación para la salud sobre sus vías y vehículos de transmisión, y trabajar sobre las estrategias de prevención, fundamentalmente en los controles a lo largo de la cadena de producción de los alimentos, de manera de lograr una disminución de las infecciones por STEC. Este trabajo de aportación de Cheriche Colli, productora de toxina Giga en convivientes de casos de síndrome olémico-molítico, fue publicado en la revista Salud Ciencia, que es una publicación de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica. También en el Instituto Nacional de Epidemiología, hemos realizado otras investigaciones asociadas a casos de síndrome olémico-molítico o a factores de riesgo asociados a la presentación de la enfermedad. Todos estos trabajos se pueden consultar en la página web del Instituto www.ine.gov.ar Por último y para terminar, quería recordar que para el tratamiento del síndrome olémico-molítico, por el momento no hay un tratamiento específico de la enfermedad. Es muy importante no dar antibióticos ni antiespacónicos a los pacientes con esta enfermedad. El tratamiento consiste en ir solucionando todo aquello que la enfermedad va produciendo, es decir, la aplicación de medidas de sostén, por ejemplo, mediante transfusiones sanguíneas, diálisis, tratamiento de la presión arterial o de las convulsiones. Es por ello que resulta fundamental la prevención ante esta enfermedad. Esta prevención se basa en la higiene personal y en la preparación higiénica de los alimentos. Y recordar que ante los primeros síntomas consultar inmediatamente al centro de salud más cercano. Muchas gracias por su atención.